¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? ¿Qué es el gobierno de los dólares se vayan? No, 2,6% de inflación en un mes no es un triunfo. Haberlo bajado de 5 a 2,6 no significa que los precios están bajando. Significa que los precios subieron el mes pasado 5% y este mes están subiendo 2,6%. 2,6% en un mes es la inflación que tiene Colombia para este año. Inflación acumulada de 2,3% para en los últimos 12 meses. El Fondo Monetario Internacional está pronosticando inflación del 1% para Perú durante este año. De tal manera que 2,6% es una inflación descomunal. De hecho, la inflación anualizada salta de 30 a 31% este mes, lo que quiere decir que este año podríamos terminar muy por encima del 35%, rozando el 40% de inflación, lo cual es dramático porque al final del día lo que está haciendo es pulverizando el bolsillo de todos los venezolanos. Que además es que nos cuesta muchísimo conseguir las cosas, cada vez que las conseguimos, las conseguimos mucho más costosas.